Hola mi gente activa un saludo cordial de tu entrenador Marcelo y hoy te tengo una rutina bien corta y efectiva para que puedas hacer donde quiera que vayas lo único que necesitas es el propio peso de tu cuerpo mira son cinco ejercicios el ejercicio número uno va a ser lagartijas o push ups voy a hacer la demostración pero más que nada quiero explicarte lo que no hagas uno de los errores más comunes de la gente es que ponen las manos muy abiertas o las ponen por arriba de los hombros haciéndolo más difícil y por supuesto te puede lastimar los hombros la posición correcta es un poquito más separado de los hombros pero la línea siempre está a la altura de los hombros y no abra los codos así como vas bajando el próximo error es que cuando la gente sube muchas veces arquean la espalda si haces esto te vas a lastimar la espalda pero tampoco me hagas esto el otro mistake el otro error que la gente comete es que bajan la cabeza y empiezan de tocar la nariz con en el piso la posición correcta es como te dije antes la altura de los hombros separarse un poquito más separado de los hombros y la posición de la espalda la cadera y los talones y la cabeza deberían estar en una misma línea y acá vas a bajar el pecho hasta que es casi tocas el piso y vuelves a la posición inicial una opción para para principiantes es empezar en las rodillas el ejercicio número 2 y por 20 repeticiones vas a hacer sentadillas las sentadillas te separas los pies la abertura de los hombros uno de los errores más comunes que siempre veo es que cuando la gente baja con la sentadilla empujan las rodillas hacia adelante si levanta los talones estás empujando hacia adelante todo lo contrario sentate hacia atrás pretende que tienes una silla atrás y te vas a sentar en esa silla bajas hasta que la la pierna esté paralela al piso y ahí te volvés a la posición inicial el pecho y la mirada siempre al frente no mires hacia abajo porque puedes arquear la espalda una opción para principiantes o si tenés problemas en las rodillas no bajes mucho solamente mitad de camino y volvés a subir pero recordate las rodillas siempre hacia atrás el ejercicio número 3 va a ser abdominales de bicicleta va a ser 30 repeticiones 15 de cada lado para este ejercicio pretende que estás pedaleando una bicicleta la punta de los dedos por atrás de las orejas y aquí cuando las rodillas vienen hacia el pecho vas a combinar un codo con la rodilla opuesta una opción para esto para este ejercicio los talones en el piso y lo haces de esta forma si esos principiantes 15 y 15 para completar 30 el ejercicio número 4 es escaladores y va a ser 40 repeticiones 20 de cada lado para este ejercicio quiero que comience con las manos ahí abajo de los hombros la espalda derecha y acá vas a traer una rodilla hacia el pecho la punta de los pies siempre toca en el piso y vas a cambiar de rodilla y nota que la punta de los pies siempre están tocando el piso el ejercicio número 5 va a ser saltos de tijera y vas a hacer 50 repeticiones con la posición de parado vas a saltar aplaudir las manos por arriba de la cabeza y al mismo tiempo separas los pies de la abertura de los hombros y vuelves a la posición inicial ok si son principiantes o tenés problemas en las rodillas no saltes esta es la versión modificada pasito al lado vas a repetir esta rutina de 3 a 5 veces para mejores resultados ahora si te gustó el video ahí le das me gusta te suscribís y para un detalle completo de qué hacer en esta rutina mirá la casilla de descripción abajo gracias por mirarme que tengas un día saludable nos vemos muy pronto chau chau